Esta es la cuerda que necesito cambiar, ya no está dando el sonido, el sonido opaco, porque está rota. Lo voy a introducir a una forma rápida de cambiar las cuerdas, que es usando un aparatico, este aparatico. Entonces se usa para uno poder darle a las clavijas mucho más rápido, y yo voy a cambiar las cuerdas, casi siempre empiezo por la más quincidencia, que es la sexta, y uno puede subir las cuerdas y bajarlas mucho más rápido. Y así la hace con todas, todas las cuerdas. La clase de cuerda que voy a usar se llama, esta es una cuerda que es un poquito diferente que la que yo uso tradicional, pero me quedan, no, me parece que me quedan dos juegos de la que yo siempre usaba, y que es la que la voy a poner. Las cuerdas se van a oír menos resonantes. Bueno, así que se desafina la guitarra para cambiar las cuerdas y van aprendiendo a ver cómo, cómo la van a, cómo van a poner las cuerdas en la guitarra. Hay varios videos en YouTube que te enseñan cómo hacerlo exactamente en una guitarra acústica. Y como yo dije, este, yo cambio las cuerdas cada vez que se me rompe la cuarta, por alguna razón el dedo rompe la cuarta, entonces las cambio. Esta, este dispositivo aquí, este es el, le dicen, la silla de piezo, sado, piezo sado en inglés. Ok, y ya les dije que el dispositivo este, aquí se pone un cablecito, este cablecito se pone, este cablecito se pone, este cablecito se pone, un jack, de cuantas, lo pones aquí. Ok, le tiene un blobecito, y este, tienes que comprar un aparatico, como este, se llama, este es de la marca Radio, Stage Bug. Y este es, ah, un, uno que convierte, la señal aquí, la convierte en una, dice 48 voltios, pero es, eh, 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 es para que le dé vida al cable, y pueda agarrarles las vibraciones de las, de la, de la, del puentecito este. Ok, ah, esto le da, ah, 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 electricidad al cable, para que pueda tomar las vibraciones de la guitarra. Entonces, esto se llama un, un Stage Bug, este es el Stage Bug, pero es lo que te va a conectar la guitarra, ok, lo pones aquí en uno de estos, me parece que es este que dice Input, aquí lo pones, en la cajita esta, y esta cajita, por el otro lado, va a estar conectada a un cable, que le dicen DI, un cable DI, que sí, que tienen tres, tres, ah, tres alambres, ahí, que conecta un cable más o menos así, que viene bien largo, ok, lo conectas aquí, ah, lo conectas aquí, ah, lo conectas aquí, este cable va a ser bien largo, y va a ir al sistema, ah, profesional de, de, de amplificación, en la iglesia, donde estén, o en, o en, o en un estudio, por ejemplo, ah, y es lo que, eh, lo que va a hacer esta cajita, le va a dar, ah, uno de los cables de estos, ah, obtiene electricidad, de la misma, del mismo sistema, de autopalantes, de PA, entonces, ah, le pone, le pone electricidad, a la cajita, y la cajita al cable, el cable, entonces, como está electrónicamente activado, agarra las vibraciones de este, de este, de este palito aquí, es un palito, de madera, ah, y se lo voy a enseñar después, y entonces, tú puedes tener amplificación en la, en la guitarra, en la guitarra de, de, de madera, ah, la, la amplificación va a ser un poco a, ah, a, un poco a, el ingeniero, este sonido, a tener que, que setear bien, ah, la, e eh, la línea de la, de la guitarra, de la guitarra, porque las guitarras, ah, eh, estas de madera tienen mucho, ah, 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 eco, y el eco en la caja, es lo que hace el ruido ese, que dicen en el inglés un hom, un, ok y ellos tienen que aceptarlo para que eliminar la cajita esta tiene tiene unos botoncitos que ayudan que tiene un botoncito en las dos partes acá y tú puedes pero para apretarlo y mirar uno apretarlo y mirar el otro a ver si hace menos le dicen el el sonido de fondo del sonido trasfondo la el el background no es más o menos inglés pero este es el sistema de amplificación a la guitarra yo voy a seguir quitando las cuerdas y les voy a enseñar el aparatico éste las están un poco a un poco sueltas las cuerdas están un poco sueltas entonces esto si ven va dentro de eh la envoltura o sea cuando cuando en ruedas ruedas a cuando ponen las cuerdas aquí ok en el en el puente pones este dispositivo dentro de de la cuerda ok y va así y éste es el gran a piezo ok este es el gran a piezo que me da el sonido para la amplificación y está el el para el plugge ok y esto es todo lo que yo uso para para amplificar mi guitarra de madera no quería hacerle huecos a la guitarra ni ponerle cosas o esto va encima del como lo vieron va encima del puente y es como una como una maderita ok y agarra las vibraciones se los recomiendo vale 75 dólares en guitarra guitar center y a mí me gusta mucho bueno ya cuando le ponga las cuerdas y las cuerdas que voy a usar las cuerdas que le voy a poner a la guitarra son a sabares cantiga ah dice ahí no cristo no cristo y vienen en dentro de ese paquete son estas no cristo solares ah y dice que son ah tensión normal tensión normal ah estas no son las suaves que había dicho ah voy a usar esta voy a experimentar con esta saber como suena la guitarra y vamos a ver como suena no hoy pero en dos o tres días bueno Dios los bendiga las que tenía ah son oasis ok y estas son especiales estas son oases son ah de carbón las del trébol son de carbón en vez de y long tú tienes algo que le ponen carbón dice carbón treble strings esa es la que tenía la guitarra mía ah hace unos segundos cuando la cambié tú y tú 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 he a cuando Gracias.